Yo recuerdo que la primera seguirilla que a mí me enseñó mi papá fue ¿Por qué me dice a mí la gente que eran los días señalaitos de Santiago y Santana? Voy a seguir la seguirilla de la letra Los días señalaitos de Santiago y Santana es cuando vienen los haráis, los policías El ejército español, el estado español en ese momento A apresar a los gitanos, a separar a la familia, a las mujeres, a los niños Entonces en esos días señalaitos de Santiago es cuando se produce En este caso la gran redada Para mí lo fundamental que en este caso es lo cognitivo Lo que está en la memoria colectiva es precisamente ese dolor Que pasaron nuestros antepasados en ese hecho histórico La gran redada que no fue un hecho anecdótico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es evidente que la gran redada dejó una huella drástica dentro de la cultura gitana Pero también una huella creativa Los gitanos han sido siempre los más inteligentes para después dejar plasmados A lo largo de la historia con mucha sutileza cuáles han sido sus sufrimientos Porque la mayoría de las letras que aparecieron posteriormente Las que hablan de las minas, de los penales, de los barcos, de las caracas Todo eso tiene una referencia clara, alusiva a esa tragedia que vivió el pueblo gitano ¡Vamos ya! ¡Venga! Un momentito que te vamos a explicar unas cositas a Tito A ver si usted sabe más o menos cómo consiste la cosa Y ahora estamos llevando a cabo un proyecto que lo que pretende es reivindicar la historia del barrio A través de un espectáculo Un espectáculo de flamenco Donde se hable de qué es lo que pasó aquí en el barrio Cómo llegamos las vecinas aquí al barrio Cómo se manipuló desde las administraciones públicas Y nos dejaron metido en un gueto, nos guetizaron Las dificultades que hemos tenido para salir adelante Y eso se está haciendo ahora mismo aquí en el Polígono Sur Con un proyecto que se llama 3.000 decencias Y jugando con esas dos palabras Con la palabra decencia y con la palabra esencia La decencia que nos han querido quitar socialmente Y la esencia que nos corresponde a nosotros En primer lugar el objetivo del proyecto es encontrar espacios de encuentro Es decir, encontrar espacios en el que gente de otras barriadas El Polígono Sur está compuesto por seis barriadas Podamos encontrarnos Ese es el principal objetivo Y sobre todo utilizar el flamenco como medio A través del cual iniciar un proceso de dinamización cultural Muchas gracias Muchas de las familias que venían de Triana de los años 50 Fueron desalojadas de allí Triana, obviamente considerada la cuna del flamenco Aquellas familias que salieron desde Triana Hicieron un recorrido por Sevilla Terminaron en Polígono Sur Parece que no Pero traían dentro de sí algo Un tesoro que era el flamenco Los documentos escritos nada más que hablan de los gitanos En la creación del flamenco Donde se ve claramente esto es que entre gitanos Hay estirpes flamencas que tienen 300 años de historia Y entre los no gitanos Lo que no se puede negar es la parte que hemos aportado nosotros En la creación Y eso es lo que está ocurriendo Cuando se niega eso Se está produciendo una apropiación cultural Y con ello el extractivismo económico es tan claro Donde está la industria cultural de la que tanto hablan ¿A quién apoya la industria cultural? ¿A los cantadores gitanos? ¿No? ¿A los bailadores gitanos? ¿No? Si lo vemos en los grandes festivales Si solamente hay que coger la programación de los grandes festivales Y ver el tratamiento que se le da a uno y que se le da a otro ¿Cómo se reparten las subvenciones? El gobierno andaluz construye sobre el flamenco Todo un entramado institucional Que tiene varias direcciones Y uno es construir la identidad andaluza A partir de un marcador cultural relevante Y en este caso es el flamenco Como un todo homogéneo y unitario En la que no se diferencian Cuál es su diversidad O sea, cuáles son sus grupos creadores Originadores Cuáles son sus aportaciones Entonces, todas estas cuestiones Que están en cómo nosotros aprendemos el cante Cómo lo expresamos Y lo relevante que es para nosotros Que es indisoluble de la vida Ha sido apropiado, yo digo, culturalmente A nivel normativo, a nivel institucional A nivel legislativo A nivel educativo A nivel económico A todos niveles El flamenco forma parte de la cultura andaluza Polígono Sur está aportando a esa identidad andaluza Mucho más de lo que realmente recibe Porque la visión que se tiene de un barrio marginal Es solamente un sitio de marginación Pero nadie reconoce que Polígono Sur Es un espacio en el que se construye constantemente la identidad del resto de andaluza Los protagonistas son todos ustedes ¿Por qué? Porque esta noche tienen que emitir su voto Y decidir cuáles son los artistas favoritos por ustedes Para que les representen en ese espectáculo final de la Bienal Muchos académicos comentan El flamenco está profesionalizado desde que se conoce Claro, es una manera nuestra de resistencia Un conocimiento que tenemos Un patrimonio que tenemos Lo podemos activar Para mejorar nuestras condiciones de existencia Ahora lo que hay es otras posibilidades Por suerte Estamos consiguiendo articular Desde diferentes sensibilidades Desde diferentes formaciones Desde diferentes ubicaciones Eso que nos une en común a Gitana y a Gitana Que son nuestras formas expresivas Y no es por casualidad Sino porque ellas cuentan nuestra historia Ellas cuentan nuestra fatiga Ellas nos alertan en nuestra memoria colectiva De lo que nos ha pasado Y nos sitúa en el mundo A través de esa situación El mundo nos permite Promover Activar Construir canales De mejora Y eso ha sido continuo siempre En los gitanos y en las gitanas Si no, no estaríamos aquí Eso es lo que queremos Que haya perfume Que se huele Que se reivindique Que aquí en este barrio La gente somos decentes Y que en cuanto al arte Tenemos esencia